Al caer la noche, nos adentramos a la Cámara de Torturas de la Exhacienda del Cochero. Un torrencial aguacero ya nos estaba esperando. Sin duda, lo más escalofriante que se encontró aquí fueron los instrumentos de tortura. Estamos a punto de entrar a la sala donde se encuentran todos ellos. Nos acompaña Rafael. Sí, vamos a pasar aquí a la sala de tortura. Acompáñenos, por favor. Rafael, estamos aquí ante una silla con una serie de picos. ¿Nos comentas qué es lo que hacían con esta silla? Claro, esta es una silla de interrogatorio. Aquí sentaban a la persona desnuda. La inmovilizaban de cuello, brazos y piernas para que no intentara escapar. Si el reo no confesaba lo que el inquisidor quería saber, lo golpeaban en brazos o piernas para castigarlo con estos pinchos de metal que tenemos aquí. En algunas ocasiones, el respaldo de la silla podía ser de fierro. De manera que por la parte baja se podían colocar brazos al rojo vivo y también quemar al prisionero. Un interrogatorio bastante duro, bastante doloroso. Se dice que durante los interrogatorios, en los aparatos de tortura, los prisioneros confesaban hasta crímenes no cometidos con tal de no ser castigados más. Es decir que terminaban mintiendo con tal de terminar el suplicio. Exactamente, sí. De este lado, este es otro instrumento donde también va la persona sentada. Sí, este se le conoce como garrote vil. Aquí ataban a personas de tobillos, muñecas y se les colocaba este collar en el cuello. Aparentemente la persona moría de asfixia, pero no. Al girar esta palanca, este pequeño émbolo o tornillo se incrustaba en la nuca. O sea, fracturaba la primer vértebra cervical y la persona moría por un deslocamiento. Este más que un instrumento de tortura, pues era un instrumento de muerte rápida. Podemos hacer una pequeña demostración con este maniquí que está aquí. Se aseguraba esta parte en el cuello de las personas. Podemos ver claramente cómo queda el pico en las cervicales. Pico que era presionado con este tornillo, con gran fuerza y sin duda con mucho dolor. Estamos viendo ahí cómo la presión hace zafarse la cabeza y el cuello de este aseguramiento. Por supuesto aquí iba un perno, un perno muy fuerte, que no permitía que la cabeza se fuera para adelante sin separar las vértebras. Esto es puro acero. Esto no había posibilidad de que fallara. Por supuesto iba a ser mucho más fuerte el aparato que los huesos de una persona. Estaba la persona aquí encadenada. Tenía aquí algún aseguramiento. Y no había manera de zafarse. Vamos a visitar la galera subterránea. Acompáñenme. Este lugar ya en su imagen, en su aspecto, es tenebroso. Es todo de piedra. Estamos yendo cada vez más y más abajo en el edificio. Son sótanos debajo de sótanos. Cada vez más profundo y más frío. El límite ya es horrible. Vemos aquí esta rueda. También lo sujetaban. Aquí, a diferencia de los otros aparatos, vemos que la sujeción era con cinturones de cuero. Pero no menos fuertes. Aquí no podían zafarse tampoco. ¿Qué pasaba en este aparato? Este se llama la rueca o rueda de ahogamiento. Esta tina la llenaban completamente de agua. Bajaban a la persona y la dejaban algunos segundos debajo. Después la subían para continuar con el interrogatorio. Si después de varias veces de hacer el procedimiento, la persona se negaba a confesar, la pasaban a otro aparato de tortura. Aquí vemos esta tina, donde caben muchos litros de agua. Seguramente era algo terrible simplemente la idea de estar aquí sujeto. No solamente la experiencia, que eso pues bueno, debe haber sido verdaderamente terrible. Pero la simple idea de estar ahí debajo del agua es algo espantoso. El no poder respirar. Tener que dar la información que ellos querían. Aquí vemos otra serie de aparatos pequeños. Claro, aquí tenemos, bueno, en la parte baja podemos observar lo que son dos cinturones de castidad para mujeres. Los cinturones de castidad eran hechos para proteger la fidelidad y muy utilizados principalmente en lo que fue la época, la guerra de las cruzadas. Lo colocaban a los soldados que se iban a la guerra a sus mujeres y le colocaban un candado para que no las fueran a ser infieles durante su ausencia. El marido era el que se llevaba a la llave. Esto era una tortura pero preventiva, digamos, esto no habían cometido todavía nada, pero era simplemente inhumano tener un aparato de estos asegurado el cuerpo. De este lado vemos un aparato con una cabeza, representando pues el dolor que sentían y la manera como era castigado. ¿Qué hacía este aparato? Este se le conoce como el tornillo o aplastacabezas. Colocaban la cabeza de la víctima en medio de los cerrajes y al girar el tornillo destrozaban por presión el cráneo de la persona. Era una muerte instantánea. Pero podemos ver que tiene unos picos en esa especie de corona que se iban enterrando en la cabeza de la persona, del torturado y posteriormente toda la presión que se hacía al bajar ese tornillo largo pues terminaba por tronar los huesos, por romperlos y aplastar el cerebro y toda la cabeza del torturado. Vemos acá arriba una jaula. Estas se les conocen como jaulas de escarnio. Después de decapitada a la persona colocaban su cabeza en una jaula como esta para dar escarmiento a los demás prisioneros, recordando pues a los héroes de la independencia. Sus cabezas pues fueron colgadas en jaulas similares a esta. Lo que fue Miguel Hidalgo, Ignacio Allende, Juan Aldama y Mariano Jiménez. Todos ellos les cortaron la cabeza y la pusieron en una jaula como esta para tratar de detener el movimiento insurgente, cosa que afortunadamente no se logró. Rafael, este es un instrumento clásico. Este lo hemos visto muchas veces en películas. Se dice que se inventa en Francia, pero antes que los franceses ya la utilizaban en otras culturas como españoles, escoceses y alemanes. En Francia se perfecciona por el doctor Guillotín. La persona era colocada así de esta manera y al caer la navaja entraba por esta parte y cortaba la cabeza de la persona. Se comenta que las cabezas después de separadas del cuerpo seguían teniendo movimientos en la quijada como si estuvieran mordiendo, tal vez hasta parpadeando dicen algunos. Exactamente, la persona después de decapitada se dice que todavía tiene un poco de conciencia de lo que está ocurriendo, inclusive la cabeza puede mover los labios, la boca o inclusive los ojos todavía. Estos son solo algunos de los ingeniosos y sanguinarios aparatos que se utilizaban secretamente en la ex hacienda del cochero en Guanajuato, Guanajuato. Para Extranormal, Mario Estrada Gutiérrez.